¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado Y para los usuarios más exigentes, VPS Gaming destinado a juegos con alto rendimiento Con los mejores procesadores, soporte las 24 horas, instalación automática Estabilidad de las más altas del mercado y muchas cosas más La pregunta es ¿Estás listo para crear tu propia comunidad? Link y código de descuento en la descripción de este video GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comentó MaxMorce28 y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el Server Estamos en el apartado 268 y como podrán haber leído en el título de ídolos Hoy les traigo PvP Builder Antes de continuar como siempre les quiero dejar aquí, le tengo que meter el chivo El sponsor oficial del canal de Bea Hosting aquí en la descripción va a tener el link Y el código de descuento, ojo al piojo, con ese código de descuento van a tener un 10% de descuento En cualquier servidor, BPS o Hosting de Minecraft Así que esa platita extra cortesía de su servidor Y de paso, o sea con esa platita se pueden ahorrar y comprar otra cosa Un plugincito, pum pum pam, lo que quieran Y de paso me estarían ayudando a mí aquí, por así decirlo, ayudando al canal Estamos aquí con Gordín Floncin Y bueno, el plugin que vamos a ver hoy la verdad está muy épico Como habrán visto en la miniatura, algo así estilo Fortnite Bueno, este plugin es así, en estilo Fortnite Se pueden hacer PvP Builder, hace alusión a lo que sería construir durante el PvP Entonces, por ejemplo, con este plugin vamos a poder hacer un muro Ya vamos a ver cómo lo hacemos, es muy sencillo También podríamos hacer las escaleras, la famosa escalera de Fortnite Ahí vamos subiendo El primero que llega arriba y gana la altura lo va a matar a todos Le disparamos desde aquí Como verán, las estructuras desaparecen No modifican el mapa, o sea que lo pueden poner en un lobby Lo pueden poner en un Skyward En un Edward, Bedwars, puentes En la modalidad que ustedes quieran También tenemos muros gigantes Que lo podemos utilizar para resguardarnos ahí Y disparar y usarlo para cubrirnos También tenemos, por ejemplo, esta fortaleza Con un fuego artificial, todo en tiempo real Se lo puede construir, como verán Este sería como el fuerte móvil del Fortnite Y desde aquí, podríamos pelear contra nuestros enemigos O contra zombies en un survival O bueno, eso ya queda al gusto de cada uno de ustedes Como verán, desaparece sin modificar lo que sería el espacio Se lo puede hacer en un lobby, como ya les dije La verdad está muy chulo Y simplemente con el comando Barra pvpwilder Espacio help Se nos va a abrir este menú Este menú aquí con todos los comandos Los comandos Y por ejemplo, con el comando Barra pvpwilder Espacio template Vamos a ver la lista de template Los templates son como prefabricadas Preestructura que ya vienen armadas Serían los diseños que estábamos viendo Ahora hay un montón más Y como aplicamos un template A un objeto muy sencillo Por ejemplo, tomamos un objeto X Ok, yo voy a sacar un bloque de lápiz lazuli Me lo pongo a la mano Estamos aquí con los shaders a full Y ahora con el comando Barra ppwilder Espacio template Espacio Ahora vamos a poner, por ejemplo ¿Qué podemos spamear? Tempoline big A ver, vamos a ver No, trampolines No sé ni leer Trampoline Guión bajo Big Le damos a enter Nos va a decir aquí el interfaz Que se ha agregado un trampoline big En lo que sería mi ítem En el ítem que tengo en la mano actualmente Y me dice right click Para colocar lo que sería el trampolín Entonces yo hago click así Y Tarán Aparece un trampolín Y miran Miren el efecto O sea que esta sería como la saltadera de Fortnite Díganme si no está la verdad una pasada O sea, ustedes imagínense esto O sea, pensando un poco Así con la cabeza Se pueden hacer infinidades de cosas Que la verdad están una pasada Podrían hacer inclusive su propio Fortnite En su servidor Chicos Para que vean ustedes Un plugin completamente gratuito Compatible con todas las versiones Bookick y Despido Desde la 1.8 En adelante Hasta la 1.3 Y versiones superiores Si están viendo del futuro este video Y bueno Así de esa forma Entonces vamos a poder ir agregando Lo que serían Como les mostré anteriormente Podemos ir agregando Construcciones Y bueno A mi me hizo esa ilusión Me hizo esa alusión Mejor dicho A lo que sería el Fortnite Que la verdad está muy chulo El call down Y el tiempo En que tarden En desaparecer Se puede editar Desde el config.ml Del plugin Una vez que realicen Todos los cambios Van a poner Barra PVP Builder Espacio reload Y se van a aplicar Todos los cambios Que hayan hecho Que hayan cambiado O han aumentado El tiempo Nosotros vamos a ver Un par de ítems más Por ejemplo Con este de vidrio Nos ponemos así El ítem de vidrio En la mano De cristal Como quieran llamarle Y vamos a hacer Que puede ser A ver Quiero hacer Un tipo iglú A ver Hugh Tower Glass Sfere Vamos a hacer Entonces ponemos PVP Builder Espacio template Espacio Glass Con doble S Guión bajo Sfere A ver Donde está Sfere Ahí Glass Sfere Y ahora nos dice Que con un clic derecho La vamos a construir Y tarán Se construye esta especie De domo Somos impenetrables Somos inmunes Por una X cantidad de tiempo Se imaginan que en Fortnite Hay algo así Sería muy pro Sería como una barrera O un escudo Esto Y ahí cuando desaparece Estamos listos para pegar Por ejemplo Podríamos tirarnos esto Y meternos ahí Una manzana de oro Como quien Se come algo ahí Mientras Está protegiendo Si supongamos Estamos cortos de vida Entonces ahora Nos metemos la manzanita De oro Bueno si estuviera cansado Me la podría comer Y salgo listo Ahí para el PVP Y salimos a destruir gente Ok La verdad está muy chulo Y así como esas cosas Que vimos Hay un montón de cosas más Que más tenemos El Iron Golem Este es como una especie De mascota Que va a pelear por nosotros Si nos sacamos Un ítem nuevo Vamos a sacar por ejemplo Vamos a poner Cualquier bloque Pueden usar ustedes Yo lo voy a usar como ejemplo Al bloque de hierro Entonces Ups Nos ponemos en la mano El bloque de hierro Y ponemos PVP Builder Espacio template Espacio Ahora ponemos Iron Y en bajo Golem Si no me equivoco Es así Ahora si le hago Click derecho Y tenemos un Iron Golem Que tiene un dueño O sea yo Max Marce28 Y a ver si yo le pego al cerdo Él va a ir a atacar Como verán Uuuu Le ha pegado un gancho Jajaja Ahora tenemos a Gordon Flo Y un Golem gigante What the fuck Y bueno Ahí va a andar el Golem Creo que dura 35 segundos Y de ahí desaparece La verdad esto Para un servidor A ver que tengo un pasto Ahí en la cabeza Ahí ha desaparecido el Golem Nuestro amigo La verdad esto Para un servidor Le va a dar un toque único Y lo va a hacer destacar De entre los demás Y es completamente gratuito Ok Y bueno Idolos Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Vamos a pasarnos a esta cámara A ver que siempre me gusta Hablarle más suculentamente Eh Aquí Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos crack Que sos nuevo Esta es la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento La programación del canal Es la siguiente A ver como estamos de chasis Muy bien Jajaja Eh Todos los días viernes Subimos Enchulame el server Enchulame la network Enchulame el minigame Plugin packs y mapas únicos También la nueva serie De protegiendo mi server De minecraft Lo espero por mi network Play.ggcraft Con ese .com Esa es la IP Y también los espero Por mi canal de Twitch Donde hacemos sorteos de rangos Y todo para la network Es completamente gratuito Si le dan seguir Ya van a estar participando Por los sorteos Y se van a enterar Antes que nadie Cuando haga streaming En la network O lo que sea Ok Mi Twitch Lo van a tener aquí abajo En la descripción también Ahora si No se olviden Dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Porque se van a venir Muchos plugins Estoy pensando también En hacer plugin packs Ojo A lo mejor vuelven Los plugin packs Quien sabe Quien lo sabe Así que No se olviden Activen la campanita Para no perderse Nada de Nada de los videos Que vienen Y los que siguen Ojo al piojo ahí Ahora si Su like Comentario Y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y será hasta la próxima Aquí con Gordín Floncino Vamos a despedir Adiosito Chau chau Adiós Chau 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 ¡Suscríbete al canal!